¡Suscríbete al canal! Porque la causa de su muerte La iglesia no aprobó Y al ritmo de los tambores Que espíritus van despertando Y los disparos que al silencio Van masturbando Y lágrimas formando mares Que están inundando Y las cenizas por el suelo El destino sigue regando Y la resurrección empezó Ahora rapeando vengo yo Este pregón tiene sazón Venganza y fundación Este tipo de percusión No se ve en televisión Tengo dinamita en el pecho Y candela en el corazón So wasso, so wasa, you so so No se te olvide que al más alto El más pequeño lo tumbó No se te olvide que este azul Lo representa a Saquito Y en el río atrato mis cenizas Mi jefa regó Hay que subo bajando Y bajo suavecito Y el bus se volteó ¿Y ahora qué hago yo? Mi hermana se murió La otra ni la conozco Y si me muero yo Y si me muero yo Mi hermano jalo el gatillo Oh no, la hembra fue la que tiró Pa' qué tanto joder si muerto Nací yo Por el suelo camina mi gente Por el suelo seguimos presente Por el suelo Por eso me llamo cielo A ver a dónde empiezo Qué importa cuando yo tiro Es como si estuviera Tirándole a un giro Donde caiga nunca es falla Talento es a mi talla Hasta como coco De una palma en playa A mí nadie me dice Que es lo que tengo que hacer Mi destino yo lo siento Como movimiento en ajedrez Depende de el jugador Raperos lo corro como basura en recogedor Y si no me creen Pues que a mí me prueben Como labios rojos Que le pagan pa' mojarme en semen Cielo la que Pa' qué rima tiene fe Soy sabor del tiempo Como café al amanecer A ver y qué Lo que van a decir Raperos sube como espuma Pero no tiene raíz No tiene raíz Dije Le tocó regarse Pa' poderse recoger Esa mujer dice estar perdida Pero tras la oscuridad Hay vida Y no le pida explicación Porque su pasión No permite comunicación Y da la impresión Que pertenece a otro mundo Donde todo el mundo se confía Y se mueven a la misma melodía Donde es hermosa la agonía Y todos comparten una energía Ay querida Pa' allá me voy Quizás hoy Porque cada paso Me lleva más cerca de donde estoy Por el suelo Calle me desliza Por el suelo Ahí como se riega Por el suelo Ahí como se riega Por el suelo Calle me bonita Por el suelo Calle me desliza Por el suelo Influ artık Inn Term